¿Quién me enseño a ser? ¿Quién me enseño a ser? ¿Quién me enseño a ser? Se vamos a chastiguar, se vamos a sentir olor Se escuchó un agarrón, los perrocoleros, apartado Para el foro que no es fácil agarrar un cancho Es más difícil en la bahía, pero bueno Acá está bien, está bien Listo, ¿sí teó? Ya estamos pasando bien acá, está muy listo Vamos a ver si agarramos algo acá Llega un poquito el foro, pero no pasó nada Vamos a ver si agarramos algo Fue la camioneta más cómoda Acá vamos en la comodidad por fin Porque se me estropea el culo allá en la otra camioneta No quiero decir qué camioneta, pero bueno Guacru una palabra Listo, tomo la palabra ¿Qué eres? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Voy a que el señor ha terminado por aquí? ¿Por qué es el suyo vente? No se puede, ¿sí es? ¿Qué es el músculo? ¡Aucipower! 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 Si no saben, vamos a entrar parando Fernando, pasando un caldecito Vamos a curar y vamos a hacer un caldecito Vamos a hacer un caldecito Acá vamos a ver uno Acá vamos a ver uno ¡Dios epa! Estas cosas Eso no es agua mineral Eso es Una pequeña caña Una pequeña De pescar no ¡Jajaja! Así empatamos ¡Rio, ro, ro! ¡Vamos, Foro! ¡Rio, ro! ¡Esto es Cacería de la Pampa! ¡Rio, ro! 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 ¿Quiere matar alguno usted? ¡Mate! ¡El gozano defiende, del frente! Ahí abajo sí ¡Aguarrales la mano y tiras el pelo por arriba! ¡Garra, gara con el mate! ¡Cuál es la cámara! ¡Cuál es la cámara! ¡Cuál es la cámara! ¡Cuál es la cámara! ¡Qué le mató! ¡Cuál es la cámara! ¡Arriba, muchachos! ¿Qué les dije, Chau? ¿Qué les dije? Yo te iba a decirte si no nadie, si se le venían para acá, lo guardaban. Bueno, bueno, bueno. Almantes, ¿eh? ¿Alumbria, no? Muchachos, unas palabras. Un espectáculo. Daniel. Maxi. Cristian. Suena el preludio de un canto entre las cuerdas dormidas. Cuerdas que vibran heridas como por gotas de llanto. Aplausos